Bueno, justamente la muestra se llama Contigo Perú, porque después de las elecciones y la cuestión de la polarización, pensaba cómo diablos se encierra un concepto de un grupo de gente con la que hacemos música o intercambiamos ideas, donde haya un eje de cosas que todos queremos, pero sin usar la palabra unión, porque la palabra unión es una palabra que no existe en Perú, Mañas, entonces por eso le puse Contigo Perú, porque la canción esta emblemática te habla justamente de eso, de lo ideal, de Contigo la costa, la sierra, la selva, y entonces eso es un poco mi ideal, un poco de país. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú. Bueno, definitivamente esta es la exposición más grande que he hecho, es una especie de retrospectiva de alguna manera de mucho mi trabajo, basado centralmente en obras que tienen como eje personajes peruanos, ¿no? O sea, un poco la retórica del pensamiento es si nosotros no valoramos lo nuestro ahora, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que realmente lo valoremos, no? Así como ha pasado con la astronomía, ¿no? O bueno, otro tipo de cosas como los deportes, ¿no? Yo creo que un papel fundamental lo cubre la historia y la cultura, ¿no? Y en esos aspectos veo que hay todavía un retraso, ¿no? O sea, como que todavía no sentimos que ahí está la meca un poco de nuestra sobrevivencia, ¿no? Para mí reencontrarse un poco con estos ídolos y con todo lo que hay detrás de ellos puede llegar a ser una clave acerca de la humanidad, ¿no? Porque realmente para mí lo son, ¿no? O sea, para mí ellos son la clave de los principios, de muchas de las cosas que se han ocultado en la historia, ¿no? Mi crítica no es anarquista, ni puta, yo no creo ya en las revoluciones. La revolución ahorita no se puede hacer, pues, este... Ni tengo la edad, ni las ganas, ni nada de ir en contra de nadie. O sea, pero si yo puedo hacer algo con mi gráfica, ese es mi... Como decía Chabuca Grande, Javier Herón, ¿no? O sea, mi herramienta para hacer la guerra es la gráfica, ¿no? Y eso es lo que estoy tratando de hacer con lo que hago acá.